¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sección de mi canal que se llama Todo Está en los Libros, un nuevo podcast en el que vendrán personas pues bastante importantes de diversas áreas de las humanidades, de la ciencia y en este primer episodio me enorgullezco de tener a una persona que yo admiro bastante desde hace pues ya unos 5, 6 años y justo ahora nos lo pude conocer pues no en persona sino virtualmente pero pues es un es un gran honor. Bueno él es él es músico, él es arquitecto, él es dramaturgo y es también un gran educador, una persona que tiene el arte de explicar de manera sencilla conceptos pues sumamente pues yo diría complejos quizás un poco difíciles de entender. Él es yo diría un hombre renacentista que no le da miedo abarcar diversas áreas y él es Jaime Buigas. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Muy bien. ¿Sí pronuncia bien tu apellido Jaime? Buigas, sí, es muy frecuente que se pronuncie mal. Bujigas, Buigas, Bujaigas, pues en fin, perfecto, Buigas, con una intercalada así. Es el típico apellido que siempre lo tienes que deletrear después cuando te lo preguntan. Perfecto, Jaime. Pues Jaime, tengo aquí un bastante notas, no sé por dónde, por dónde empezar. Me gustaría que habláramos un poquito de, de la geometría sagrada, aunque como mencioné, pues tú abarcas muchísimas áreas y algo, Jaime, que siempre escucho en tus, en tus pláticas, en tus libros, es, es esto del, del, del uno, me gustaría empezar por ahí. Ah, pero qué bien. El, 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 esta frase de que del uno parte todo. ¿Cómo es esto, Jaime? Del uno parte el todo. Bueno, te voy a empezar con el uno. Pues fíjate, hablando de geometría sagrada, que es un, que es un ámbito de estudio, que es una disciplina de la cual se oye hablar de más, muchas veces y no siempre en los entornos más adecuados, porque se puede simplificar mucho la cosa. Como disciplina es, en el fondo es, quiero decir, no, no, no creo que haya una geometría que no sea sagrada, no, no es, no es una parte de la geometría, ¿no? No está la geometría y de repente la sagrada, no. Es una consideración que se hace, es decir, es la geometría entendida como, no simplemente una parte de la matemática, sino como una herramienta esencial para la conformación del mundo, del universo. Evidentemente es una disciplina que tiene sus raíces muy atrás. Lo que yo he estudiado, yo no me he metido a fondo en el tema de la geometría egipcia y para mí todo empieza con Pitágoras, pero bueno, el propio Pitágoras supuestamente estudia en Egipto, es heredero de esa tradición. Y realmente si hubiera que simplificar a grandísimos rasgos, lo que tú has, lo que tú has dicho sobre la unidad, sería el punto número uno, lección uno, clase uno de un curso de geometría, ¿no? Todo es uno y el gran concepto es, más que el número uno, la unidad, ¿no? El concepto de unidad. Todo lo que existe es una cosa, de la que vemos fragmentos, de la que vemos subdivisiones, de la que vemos la realidad como la comprendemos, es la fragmentación, claro, la realidad tal cual es comprendida, es la fragmentación ordenada de esa unidad, que en el fondo siempre está latente detrás de absolutamente todo. Por lo tanto, el concepto primero de geometría es unidad, todo es uno. Y el segundo es orden, ¿no? La manifestación de las partes no es caótica, es ordenada, que es lo que nos permite experimentar esa unidad. Jaime, tú dices que las humanidades no están peleadas con la ciencia, que de hecho es esto es una visión, pues, un tanto moderna. Los antiguos filósofos griegos, pues, eran filósofos, valga la redundancia, eran científicos, pero ahora existe esta división bastante marcada, ¿verdad? Espantosa. Espantosa. Espíjate que la filosofía tal cual la conocemos nació de estos sabios, que en su momento no les llamaban filósofos, o el tipo de filosofía la llamaban precisamente los físicos, es decir, aquellos que para establecer sus propuestas filosóficas, paralelamente a lo que podríamos llamar hoy, eran estudiosos de la naturaleza, es decir, científicos, científicos de la antigüedad. No había distinción. La observación y el estudio profundo y metodológico de la naturaleza, es decir, de la fisis, de la materia, es el camino a través del cual ellos acaban consecuencias después de índole, a veces metafísica, en fin, abarcando otros campos de la filosofía. Yo creo que ahí nos tenemos todos los que nos dedicamos a la educación, al conocimiento en cualquiera de sus disciplinas, tenemos que ponernos muy serios con esto, es decir, ya basta, ya basta. La especialización es fantástica con unos propósitos determinados, pero la especialización extrema genera, como decía Unamuno y decía Ortega y Gasset, genera barbario. Bárbaros que saben mucho de una sola cosa, pero por ahí no van los tiros, hay que establecer relaciones entre los conocimientos. Entonces ya esa distinción, para mí, totalmente obsoleta entre humanidades y ciencia, es patética. Que de alguna manera en el Renacimiento, pues el hombre renacentista era el que abarcaba pues todas las, todas las ciencias, ¿no? Lo vemos por ejemplo en... Cierto, pero no solo en el Renacimiento, me encanta cuando, y te agradezco mucho, no creo estar a la altura de ser un hombre del Renacimiento tal cual se comprende. Me interesan muchas cosas, lo cual se paga un precio también, si te interesan muchas cosas, es muy difícil saber mucho de todo, sabes un poco de muchas cosas. Y bueno, todo tiene su precio, está claro. Pero eso de la multidisciplinaridad, esto del estudioso que le interesan los diversos campos y que busca la relación entre ellos, no es exclusivo del Renacimiento, también ocurrió la Ilustración, pasó en Grecia, siglo V, pasó en distintas... en la Antigüedad en general, ¿eh? Prácticamente en la Antigüedad en general. Entonces no es nada... o sea, no debemos asociarnos solo con una época, aunque se convierta en la época paradigmática de este hecho, ¿no? Claro. Jaime, y a lo que iba con esto de las ciencias y con lo que estábamos hablando de que el uno es todo y el todo es uno, esta frase de los alquimistas, ¿no? De Hermes Trismegisto. A lo que iba es que cuando, por ejemplo, esta teoría del Big Bang, ¿no? Que dice que todo el universo estaba comprimido en una partícula, exactamente, y que por diversos motivos, pues esto explotó y se formaron los planetas, etcétera. Pues de alguna manera es esta visión filosófica de que todo en el universo es uno, ¿no? Es decir, de alguna manera la ciencia y la filosofía siempre se encuentran en un determinado punto, ¿no? O la ciencia surge de la filosofía, porque esto del Big Bang que, no sé, bueno, sigue siendo una teoría, pero surge como una idea filosófica, ¿no? Lo mismo pasó con el átomo. Claro. Claro, es que es donde empieza una cosa y es donde acaba otra, sobre todo cuando las preguntas arrancan con el origen, con todo lo que integra el concepto de infinito y al final buscar el origen es retroceder en el infinito tiempo pasado para encontrar un origen o buscar un final. Todo aquello que busca los límites, en cuanto uno estudia o su campo de estudio, tiene que ver precisamente con esa zona del límite, casi de lo racional, casi de lo sensible, lógicamente los conocimientos se entrelazan y, por lo tanto, ahora mismo yo sé muy poco de física, de en qué está el mundo de la ciencia en estos días, ¿no? Pero vamos, los últimos conceptos de los últimos años ya no van, que casi tiene muchísimo tiempo ya la propuesta, pero todos estos conceptos de la antimateria, ¿cómo que antimateria? ¿Qué es eso? De la nada, de la nada que es el todo, que es el uno, es decir, de repente la propia ciencia ni siquiera tiene los términos para nombrar sus descubrimientos y los propios términos son términos filosóficos o términos, lo diré, o poéticos, porque al final hay una poética vinculada a la narración que se asocia a los datos que dan los descubrimientos, ¿no? Y ahí me parece fascinante y creo, no es que lo crea yo, lo llevan creyendo casi todos los sabios de la historia y de la antigüedad, creo que hace bien llegar a esos límites porque nos dejan un estado también de perplejidad, de ignorancia, de búsqueda y de buscar unas respuestas diferentes. Jaime, esto que mencionabas de la antimateria, yo soy medievalista, ahora sí que mi especialización, ¿no? Sí, 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 ah, qué bueno. Y siempre en estas épocas, en la filosofía medieval, vaya, se habla mucho de la armonía de los opuestos, que es algo que tú también, pues, hablas bastante, ¿no? Entonces, si hay materia, pues tiene que haber antimateria, ¿no? Si lo ponemos en términos bíblicos, si hay el Nuevo Testamento, tenía que haber antiguo, si hay Dios, hay diablo, si hay Eva, tiene que haber virgen. Una dualidad primigenia. Cuando se estudia geometría, una de las primeras clases, geometría simbólica, geometría sagrada, pitagórica. Cuando se habla de la cosmogonía desde el punto de vista geométrico, evidentemente el paso primero es la unidad, pero la unidad es nada, es todo y es nada que es lo mismo, como la poesía de Pepe Hierro. Pero en cuanto aparece el punto, ya sabes que ellos consideran esa cosmogonía, con ese punto, que bien podía ser la metáfora del Big Bang, el punto, ¿no? Como dice Kandinsky, todo empieza con un punto. En cuanto aparece ese punto, dices, pues ya está, la unidad. No, no, la unidad era la anterior. Cuando hay un punto, ya hay una cualidad, porque ya hay un ser y hay un ser porque todo lo demás no es. Es decir, el ser y el no ser son inmediatos, son indivisibles. Algo es porque lo otro no es y hay una diferenciación y aparece esa primera alteridad. Es por eso que al concepto de unidad primigenia inmediatamente le sigue el concepto de dualidad. Es decir, esto lo voy a extrapolar a la propuesta espiritual de los pitagóricos o de los alquimistas. Si nuestro objetivo es rescatar o por lo menos tener la posibilidad de experimentar esa unidad primera, está claro que si la unidad a la unidad le siguió la dualidad, en el camino de regreso a la unidad, el último estadio será la dualidad. Es decir, hay que pasar por esa dualidad extrema que es la que nos lleva a la posibilidad de unidad. Esto de llegar a la unidad a través de la dualidad de manera paradigmática está detrás de montones de mitos, historias, leyendas, cuentos, literatura, arte, física, química, en todas las cosas. Pues tú lo has dicho muy bien, ¿no? Esa dualidad de la que formamos parte todo el tiempo. Claro. Jaime, voy a hacer un pequeño paréntesis porque me olvidé de mencionar algunas de tus obras que has escrito que las tenía aquí para la introducción, que son la Divina Geometría, para nuestros amigos que las busquen, la Sinfonía del Universo y Laberintos, que me parece que Laberintos ya está en circulación o sí está, Jaime. Pues mira, no lo sé, porque yo estas cosas son índole de la editorial. Yo tengo correos de lectores y de amigos o alumnos que me dicen, no, ¿cuándo está el libro? Yo digo, pues escribí de la editorial. Si no está, que lo vuelvan a publicar, lo cual para quien lo escribe siempre es una enorme satisfacción, que escribir un libro y que se agote, pues es una alegría, claro. Sobre todo cuando son estos libros que no sabes muy bien para quién los escribes y que yo sigo sorprendiéndome que una editorial, en este caso como la esfera de los libros, se haya interesado por estos temas que no suelen ser los habituales en su catálogo. Claro, bueno, lo que sí sé es que la Divina Geometría y la Sinfonía del Universo siguen en circulación y se pueden comprar. Jaime, volviendo a este tema del orden, el caos, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿el universo tiene un orden o el universo se rige debido a la antropía o entropía? Es decir, ¿es orden o es caos? Es las dos cosas, es las dos cosas por exactamente el motivo que has dicho. El orden, el caos, fíjate, toda la cultura egipcia y toda la mitología egipcia y por ende casi todas las mitologías que se nutren de la egipcia tienen esto debajo. Los egipcios entendían que la existencia misma es una lucha del orden contra el caos. La unidad seguramente es caótica, si es uno no hay diferenciación, nada es nada. En cuanto aparece la diversidad, la multiplicidad, esta se puede manifestar de una manera desordenada u ordenada a través del número. Entonces, ¿qué es el universo para un pitagórico? Las dos cosas. Es un orden en el que también existe el caos. El caos tiene su función. El caos tiene una función clarísima en las filosofías antiguas, especialmente la filosofía pitagórica. Pero es verdad que un pitagórico percibía al mundo como se afanaba por descubrir ese orden exacto, preciso, que está en la naturaleza, en todas las manifestaciones naturales. Insisto, teniendo muy claro que detrás de un orden siempre hay una componente de desorden. La componente de desorden más clara, es decir, de caos más grada, es la que posibilita precisamente el cambio, la transición. Porque para pasar de un estado ordenado a un nuevo estado ordenado, es decir, para que haya un movimiento, se tiene que pasar por el caos, sí o sí. Hay algo, se destruye caos y del caos se genera un nuevo orden. Entonces, esta idea cíclica de caos, orden, caos, orden, evidentemente sustenta la realidad. Claro. Jaime, perdón, Jaime. Este, se me cruzan un poco los nombres. ¿Qué papel tiene la percepción en esto de, pues de alguna manera como tener noción de un universo ordenado? Y dentro de la percepción, ¿qué importancia tiene el símbolo? Es decir, el símbolo es como esa herramienta que ayuda a la, como a, no sé, a que despertemos de alguna manera a tener esta percepción. Claro, el tema de la percepción es clave. Es decir, William Blake, al que admiro, ya lo sabes profundamente, tiene entre sus muchos, sus muchos aciertos, este hombre era un visionario. ¿No? En una de sus poesías, la famosa frase, así como un hombre ve, es. Y luego hace la contraria, así como un hombre es, ve. Somos lo que somos capaces de percibir. Y eso hay que desarrollar. Casi todas las educaciones, la pedagogía, dirigida a esto. ¿Cuál es la función de tú eres profesor, yo soy profesor? ¿Qué tenemos que hacer? Que vean, que vean más los dos alumnos. Que vean todo lo que puedan. Es decir, que aumenten la mirada. Y aumentar la mirada no es ver más cosas, perdón. Es ver más profundo en las cosas que ya se ven. Es decir, es desvelar la realidad. ¿Dónde está el orden? ¿El orden está explícito? Pues bueno, pues puede haber un señor que camine por el bosque y no vea ningún orden. Vea algo que le parece grato y ya está. Incluso habrá alguno que ni siquiera le parezca grato. Pero habrá otro que verá un montón de cosas. Y verá la relación de los árboles con los arbustos, de los arbustos con las plantas, de las plantas con los ciclos, de las estaciones. Orden. Que en la hoja verá una geometría preciosa, escrupulosa, con unos números a orden. Es decir, el orden está, pues depende de la percepción de cada uno. Desde luego hay que ampliar la mirada. A mí me gusta mucho, el mundo anglosajón utiliza la palabra imaginación en este sentido. Imagination. Es decir, no es lo que genero con las imágenes que me invento. No, no es eso. Es una especie de potestad para ver más. Es como que algo se abre dentro de ti. Tengo imaginación y entonces percibo más, siento más, veo más. Y por lo tanto pienso más y por lo tanto concluyo más. En todo esto que activa el conocimiento, estamos hablando de herramientas de conocimiento, evidentemente aparece un lenguaje que es indispensable, y yo lo defiendo, ya lo sabes a ultranza, que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, el lenguaje poético, que no es exactamente lo mismo, pero se parece mucho, que parece fundamental. El lenguaje poético que funciona por analogía, por semejanza, y que constituye una vía de aprendizaje, me parece clave, clave. Y además que contrarresta muy bien el pensamiento puramente racional, que claramente también tiene un límite, ¿no? Y que conviene conocer. ¿El arte vendría a ser, Jaime, entonces, una herramienta para ampliar esta mirada, para desplazar esta percepción? ¿Esa sería la función principal del arte? Hombre, sin duda, sin duda. Por eso el arte no debe ser nunca opcional en un plan de estudios. El arte es fundamental, porque el arte te obliga a percibirlo con un modo de interpretar, con una percepción, desarrolla la percepción, para establecer un pensamiento muchísimo más amplio, ¿no? Desarrolla la sensibilidad y además el buen gusto. Quiero decir, es que lo tiene todo, ¿no? Y desde luego el arte, sobre todo cuando el arte contemplaba a la belleza como uno de sus ingredientes fundamentales, que ya sabemos que luego la historia del arte ha sido ambigua con esto, pero cuando la belleza era una parte central del arte, la belleza es orden, sí o sí. Con lo cual es una exposición hacia el orden, ¿no? La enseñanza artística está muy devaluada, desde luego en Europa, sin lugar a dudas. Y en Estados Unidos también. Yo creo que en todo el mundo. Parece que no es, no sé, parece que no es rentable. O parece que, no sé, no sé, es una cosa muy extraña. Evidentemente le afecta la división del conocimiento a la que te referías antes, ¿no? Humanidades, ciencias. Si los que estudian ciencias también estudian humanidades, no habría este conflicto. No habría que potenciar a las humanidades, porque el que estudia, estudia de todo, como es lógico. También es verdad que fomentar solo a las humanidades pues también está condenado al fracaso y evidentemente para el mundo que hemos construido pues la cosa es como menos rentable, ¿no? Parece que... Pero bueno, ahí tenemos una labor importante y muy bonita que hacer, ¿no? Y ahí estamos. Tú te dedicas a la literatura. Eres un gran benefactor. Claro. Muy importante. Hay una crisis de lectura. Hay una crisis de lectura. Creo que en un principio pensaba que era nacional, pero es internacional, ¿no? Se lee y se lee menos y se lee peor. Y hay una crisis, por lo tanto, del lenguaje, lo cual es mucho más preocupante porque con el lenguaje se piensa. Algo que admiro mucho de ti, Jaime, y yo como profesor es que creo que eres todo un artista en el arte de enseñar. Es decir, en tus conferencias, como tienes esto, pues tienes ese don, ese talento. Me gustaría preguntarte un poquito de dónde te viene esta pasión por enseñar, Jaime, y por dedicarte a todas estas áreas. La respuesta más fácil que se puede dar. Me viene, es genético. Mi padre es profesor, mi madre fue profesora, soy hermano de profesor, soy sobrino de profesor. Quiero decir, en mi caso, lo de la docencia es una cultura familiar, no es otra cosa. Además, la docencia mezclada con una cosa artística que es el arte dramático, quiero decir. Claro. Todos hacemos teatro, hemos estado formados en el campo del teatro, estamos en compañía, yo dirijo teatro. Eso ayuda muchísimo. Hombre, yo lo defiendo muchas veces cualquier profesor o cualquier persona que se forma para el oficio de enseñar, que no siempre está considerado, ¿no? Porque parece que para enseñar hay que saber muchas cosas. Entonces, como este señor es el mayor experto en esto, que lo enseñe, no. No tiene nada que ver. Una cosa es que sea el experto y otra cosa es que sepa enseñar. Lo que así mejor que sea un poco menos, pero que lo sepa enseñar. Porque enseñar es un arte y es un oficio. Y hay que tener las herramientas para hacerlo. Y entonces, pues, si se tienen, es un disfrute. Yo creo que el que tiene el don de enseñar es aquel que cualquier tema que presente, por simple que sea, le va a despertar algo en los alumnos y va a hacer que se interesen por ese tema y que le sirva no nada más para almacenar conocimiento, sino para algo en su vida. Fíjate, almacenar conocimiento en sí no tiene mucho sentido porque la memoria es un tema importantísimo del que deberíamos hablar un ratito. Pero lo que es información pura y dura, está, la tenemos disponible en mil dispositivos. Ahí está. Entonces, la educación ya no es transmitir información, la educación ya está transmitida para quien la quiera, ¿no? Entonces, tiene que estar asociado con otras cosas diferentes, ¿no? Con otros asuntos. Lo cual, todos los que nos dedicamos a la pedagogía tenemos que reflexionar. Si no es información, si no es solo información, y la clave es lo que tú has dicho, no es tanto lo que enseño, sino la relación que yo, profesor, tengo con lo que enseño. Eso es lo que estoy enseñando. Entonces, sea pasión, sea disgusto, sea lo que sea, pero estoy enseñando lo que me pasa a mí cuando estudio un tema. Y ampliar la percepción de los alumnos, ¿no? Ampliar la percepción esta que hablábamos. Jaime, perdón que esté saltando, es que tengo aquí muchos temas. No, me encanta, me encanta. Yo funciono mucho mejor así, Luis. Muchísimo mejor. Esto es caótico, pero también de alguna manera ordenado. Jaime, algo que se me viene mucho a la mente cuando te escucho hablar en tus conferencias, etc., es Ludwig Wittgenstein. Por curiosidad, me gustaría preguntarte si hay alguna influencia directa de Wittgenstein o será cierto. Directa e indirecta. Sí, de él directamente y de los muchos que lo han estudiado y que lo desarrollan, ¿no? Claro. Vamos a hablar de una figura que tiene unas influencias tan grandes que llega por muchos más lados de lo que pensamos. Pero sí, sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo, bueno, Wittgenstein termina el único libro que escribió en vida, que es el Tratado Lógico-Filosófico, que es un libro pues sumamente difícil de leer, pero a la vez es apasionante. Así es, yo lo estudié como cinco años y yo creo que entendí, yo creo que el 50%, y esto me parece mucho. Y es mucho. Y es mucho, exactamente. Sí, sí, porque es de esos libros, hay libros que los tienes que meter el diente, pero con mucha paciencia y mucho respeto porque sabes que no es una lectura y ya. Hay cosas que te resuenan y que a lo mejor dentro de dos, tres, cinco, diez años o nunca cobran un sentido. Cuando el trabajo de alguien es tan grande y la profundidad es tan grande, conviene tenerlo cerca para que te vaya enriqueciendo poco a poco, ¿no? Pero son de esos libros y esas lecturas que no se deben dar por definitivamente leídas jamás. Y sobre todo cuando llegas ya a las últimas oraciones y dice, todo lo que dije aquí no sirve para... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eso lo hace con más frecuencia. Y está bien, está bien. Está bien tener un pie en lo socrático siempre, ¿no? No es nada. Pues te cuento todo esto, pero esto puede que no sea nada o no es nada. Está bien, eso es humilado. Yo como lo entiendo es... Hasta aquí te describí el mundo físico, pero realmente esto no es importante. Lo importante es como termina, ¿no? El libro que dice, de aquello de lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? Algo así. Y dice, lo místico existe, sin embargo, lo místico es un sentimiento. Creo que es lo que dice. Y bueno, Jaime, de aquello de lo que no se puede hablar es de lo que tú hablas, ¿no? O es de lo que hablan los símbolos, la geometría sagrada, el lenguaje poético. Sí y no. Hay cosas de las que... La comunicación es un misterio. Hay cosas de las que no se puede hablar, pero hay que intentarlo. Hay cosas de las que no se puede hablar y no hay que intentarlo. Y hay cosas de las que directamente no se debe hablar, ¿no? Porque forman parte de algo profundamente íntimo, individual, etc. Es verdad que el lenguaje poético está precisamente para asistirnos en ese momento en el que las cosas parece que ya no se pueden explicar con palabras de una manera racional. Es decir, la propia poesía trasciende los significados, las palabras, precisamente por su carácter metafórico. Entonces, la poesía nos pone en contacto con realidades. La cosa es que, como decía Pepe Hierro, en verdad una poesía no explica nada. Lo que hace la poesía es transmitirte una experiencia. Seguramente inefable las consecuencias, pero esa experiencia viva, ¿no? Entonces, sí, cuando las cosas son muy difíciles de contar o muy íntimas o muy profundas o muy trascendentes, hay que tirar de poesía. Por eso, precisamente, todas las religiones de la historia se han manejado con símbolos y con lenguaje poético. Pues porque están hablando de cosas tan importantes que o cogen ese lenguaje o no tienen otra herramienta, ¿no? Para transmitir. Claro. Jaime, saltando ahora un poquito a tu otra pasión, que es el teatro, es la dramaturgia. ¿Cómo? Estaba pensando ahorita en Alejandro Jodorowsky, que, como bien sabes, pues fue director de teatro muchos años, incluso en México. Sí. Y para él, el teatro tenía un aspecto terapéutico, un poquito esto del happening. Para ti, el teatro también es algo terapéutico. Me gustaría si nos puedes hablar un poquito de tu visión del teatro. lo utilizas, pues, para abrir esta percepción de la que estamos hablando. Sí, sin duda. ¿Utilizas el símbolo? Es decir, alguien, un espectador, ¿qué se lleva de una de tus obras, Jaime? Es decir, ¿cómo logras esa conexión? Bien. Bueno, el teatro tiene muchas manifestaciones. Yo soy profundamente amante del teatro porque lo encuentro una herramienta valiosísima bajo muchos aspectos. Voy por partes en la respuesta. El tema terapéutico, a mí, la propia palabra, el concepto terapia, me da, me inspira casi siempre desconfianza, por mal, que está muy al orden del día. Por supuesto que es terapéutico, sin lugar a dudas. Ahora, ese no puede ser el objetivo. La terapia es un efecto colateral de hacerlo, pero del teatro y de la música y del arte y de la poesía y de todo lo que se hace con buena voluntad y cuando uno lidia con la belleza, pues eso lógicamente tiene connotaciones y tiene consecuencias constructivas en la persona. ¿Eso es que es terapéutico? Pues sí, pero no creo en ninguna arteterapia, creo en el arte que tiene consecuencias mucho más allá de lo que conocemos. Lo digo porque cuando hay algo que ya vende una terapia y una solución a un conflicto, lo veo arriesgado, somos más complejos, la cosa es más complicada. Entonces, beneficios del teatro enormes. Vamos a ver, el primero es comunitario, el teatro hace comunidad. Yo, esta idea del encuentro, del encuentro de las personas, que las personas nos juntemos para hacer cosas juntos, cosas bellas y además, lo diré, aunque ahora estemos aquí telemáticamente, presencialmente, eso es una herramienta del teatro fundamental, estoy contigo, te veo, te miro y me junto con cinco amigos y contamos una obra de teatro y traemos a nuestros amigos y familiares para enseñarles lo que hacemos y se genera comunidad, como muchos otros casos. Pero el teatro juega con una cosa asombrosa y es esta idea de representar a través de una mentira la verdad, es poético el sí mismo. Uno va al teatro, para mí es sorprendente cómo es posible que yo vaya al teatro y vea en ese escenario a un señor disfrazado que sé que está disfrazado porque sé cómo es en verdad, diciendo unos textos que están escritos que yo los puedo comprar en una biblioteca y leerlo. O sea, que todo es como una gran mentira, un gran artificio y sin embargo, ocurre un hecho mágico a través del cual eso es cierto y el público se conmueve y el actor disfrazado con un texto y unas palabras que no son suyas se conmueve y se produce esa catarsis y ahí volvemos al pasado. El beneficio del teatro es claramente espiritual. La famosa catarsis aristotélica es cierta de una manera o de otra. Ya no podemos reproducir lo que ocurría hace 2.500 años en Atenas, pero sí de otro modo. Entonces, esta idea de representar, de observarse, de dejar de ser tú para ser otro. Fíjate cómo se disuelve esa dualidad. Yo y otro y yo soy el otro. Esto, el actor con respecto al personaje, pero en ese momento la dualidad entre público y actores también se disuelve porque se produce una integración y el público se convierte en una cosa viva. En fin, esto quien lo propó lo sabe, hay que hacer teatro. Yo lo propongo, creo que es la esperanza de muchísimas cosas como herramienta pedagógica fundamental, como herramienta personal, como método de investigación y sobre todo como experiencia, como experiencia viva. Todo teatro tiene siempre algo ceremonial, ritual. Cualquier obra de teatro es un rito y tiene sus ritos. Y entonces esta idea también de recuperar la ceremonia, el momento especial, el largo ensayo. Fíjate, hasta que se llega a la obra de teatro pasa mucho tiempo. Se va cociendo poco a poco. No es un arte rápido, efímero, no. Necesita la demora, lo cual es una cosa también muy poco postmoderna. Pues sí, la demora. Yo, no sabes lo que me alegra, que no sé en qué situación estáis estáis allí, pero en Europa y en España desde luego los teatros están llenos. Cada vez la gente va más al teatro. Después de la pandemia ha sido como un boom absoluto. La gente quería teatro. Los cines están vacíos y los teatros a rebosar, ¿no? Porque me encanta decir ese arte tan tradicional que sigue teniendo una función absolutamente necesaria en todas las sociedades. Mencionaste algo interesante con respecto al teatro, Jaime, la palabra rito, el teatro como un rito y de hecho el rito pues de alguna manera es como religarse, ¿no? Que dicen que la palabra religión de alguna manera viene, es religarse a este orden, ¿no? Entonces el teatro como un rito, como una forma de alguna manera pues volver a este orden del que hablábamos del universo y algo que también mencionaste bastante interesante es que el teatro es una herramienta pedagógica importantísima y se me vino a la mente el concepto de enseñar deleitando de la edad media. Yo creo que eso hace el teatro, ¿no? O lo que hacían las parábolas, ¿no? Que tú también las has mencionado. Los autos parlamentales, los famosos autos fundamentales 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 que están además en el origen de la mitad de las fiestas populares desde luego en España lo que se representa la procesión, el desfile, no sé qué, eran esos autos sacramentales en las que la comunidad se junta para celebrar sus ideas, sus símbolos, entonces tiene algo de celebración por supuesto. La celebración es el lenguaje de la comunidad y el teatro, esta idea de trascender el espacio, el tiempo y además el teatro, como que traes algo que ocurrió y lo renuevas, esta idea de conmemorar. ¿Cuántas veces puedes volver a ver la obra de teatro? La puedes volver a ver, da igual, no es una cosa que usar y tirar, quieres volver a verla porque se hace vivo. El lenguaje, yo entiendo que los griegos utilizaran el teatro como herramienta de divulgación mitológica principal, los mitos se cuentan y se reviven cada vez que se representan y así las comunidades se manifiestan, es un hecho antropológico y por eso digo que me pone tan contento que siga, pensamos que somos muy diferentes, que todo cambia mucho, no, no, hay muchas cosas que no cambian tanto para bien. Pienso, por ejemplo, en México, en la época de la conquista, pues fue esencial el teatro, estos autos sacramentales para difundir la religión, para evangelizar, exactamente. La primera vez que hice en México hace ya bastantes años, no paré, la época era Navidad, eran unos días antes de Navidad y se hacían estas especies de autos sacramentales, medio paganos, medio religiosos, que son como las pastorelas o no sé cómo las llaman. Bueno, una cosa maravillosa, pero no, una ni dos, en todos los barrios, en todas las parroquias, en un lenguaje creativo, popular, cercano y esa representación es una riqueza maravillosa. Ahora, ahí Latinoamérica tiene una carta y México especialmente en la cultura teatral de la cual muchas veces Europa y España entera debe aprender, debe aprender. No siempre nosotros lo valoramos ni lo tenemos tan vivo, tan integrado en la cultura. O el Bia Cruz, bueno, en Sevilla lo tienen bastante arraigado. Claro, si en el fondo cualquier representación teatral tiene algo de teatro. La Eucaristía no es una conmemoración, no tiene algo. Y eso no le quita, por favor, que nadie se sienta insultado porque parece que hiciste teatro y parece que es una farsa. ¡No! ¡Bendito teatro! Tiene esa fórmula litúrgica preciosa de celebrar, conmemorar, reunir, significar y poner en alza el mensaje de unos valores, de unas creencias, de unos mitos, de unas... Entonces eso es poderosísimo. El teatro es algo a lo que hay que acercarse, hay que meterlo en los colegios, en las escuelas. Totalmente de acuerdo. Así es, es un... La Eucaristía es una especie de performance, Por ponerlo en palabras modernas de crítica literaria, que a mí no me gusta esa palabra de performance, pero... No, 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 no le quita nada, ¿no? No, no. Simplemente ensalza el valor. Totalmente. La liturgia es una performance. Debes. Es más, los que las diseñan eran unos artistas y unos poetas magníficos. Y si no lo eran, la cosa no hubiera durado. Jaime, ¿tú crees que el propósito del ser humano es de alguna, es sincronizarse con este orden universal? Es decir, ¿estaremos aquí para para sincronizarnos? Me cuesta responder. Sí. No exclusivamente. Supongo que hay algo más, pero que eso forma parte de nuestro cometido, sí. Ahí soy totalmente heredero también de la filosofía clásica antigua y de la egipcia. Tú sabes, el famoso juicio de Osiris, la balanza final, lo habrás visto representado, ¿no? En esa mitología de repente aparece la balanza, el dios Anubis y están pesando, el corazón, el ib del difunto y en el otro lado una pluma, la pluma que es la diosa Maat. Y la diosa Maat siempre se ha pensado que es la diosa de la justicia, ¿no? A ver si el corazón había sido justo y entonces si aquello estaba equilibrado en la balanza, pues el bar, es decir, la identidad del difunto perduraba. Y resulta que no. Cuando digo resulta que no, es que la Maat es mucho más que la simple justicia. En el fondo, Maat es la diosa de la armonía, de la armonía, es decir, del orden, del orden universal. Es precioso el mito. Con lo cual, ¿qué es lo que medían? Pues que el corazón, que era una especie de guardián de pensamientos y palabras del ser que había muerto, tenía que estar en equilibrio con el orden universal. Y eso es lo que generaba esa capacidad de inmortalidad. Entonces, ¿tenemos que detectarlo para fundirnos con él? Sí, sin duda. Morir seguramente se parece a regresar a esa unidad. Y regresar a unidad es regresar en esa unidad de una manera, en el orden en el que se transmite esa unidad. Me gusta pensar que sí. Por eso hay que conocerla. Aparte, que esa unidad adquiere, aquí me vuelvo así un poco más platónico, pero es la belleza, que ya sabes que a Platón la belleza es la verdad y la verdad es la bondad. Es decir, que eso va todo junto. Y esa idea de orden se traduce en muchos casos en grandes virtudes a las que debe optar el ser humano, sin duda. Eme, de los, pues, no sé cómo llamarlos, si filósofos o científicos, bueno, llamémoslo estudiosos, ¿no? Para no hacer esta decisión. que más me llaman la atención que han estudiado este orden del universo y la relación con el ser humano de alguna manera, pues, científica vendría a ser Carl Jung con esta teoría de la sincronía, de que la psique estaba, pues, sincronizada con el mundo material, ¿no? Y estos famosos relatos, el famoso del escarabajo dorado que por ahí con Fernando Sánchez Dragó hay un programa sobre ello y otro es Kant, Immanuel Kant, que como yo entiendo a Kant, no soy especialista en el tema, pero es que también es muy difícil de entender Kant. Es muy difícil de entender, más de lo que parece, porque se estudia siempre muy simplificado y las simplificaciones muchas veces lo que hacen es inducir a la mentira, al error. Así es, así es. Y es muy enrevesado, Kant es muy, ahí se le nota la vena germánica. Como yo lo entiendo, es que hay este orden al cual él le llama neumena o neumena. Sin embargo, nosotros no lo podemos percibir porque la razón está como dividida en categorías de tiempo y espacio, creo que son como seis o siete categorías, no recuerdo. Y bueno, mi pregunta es si tú estudias también a Jung, a Kant, o si tus influencias vienen, bueno, yo creo que tú, tus influencias vienen de todas partes, ¿no? Vienen de todas partes, vienen de todas partes. Yo lo dije al principio, no me siento especialista de casi nada. El problema del conocimiento, lo sabrá todo el que estudia, tú también, todos, es que tiras de una cuerda y ya no sabes lo que te vas a encontrar y una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra y es inabarcable. O sea, la sensación que al final no saber nada porque cuando aprendes algo de cada cosa que aprendes te surgen diez interrogantes más, pues viene muy bien para aplacar las ínfulas de sabiduría en el que te das cuenta que no sabes nada y que es complicadísimo. Hay ciertos autores, Kant es, yo le reprocho esa dificultad. Es verdad que es uno de los autores que sí conviene leer precisamente para deshacer cuanto antes todo lo que te habían dicho de él que es en general lo contrario a lo que es, ¿no? La razón pura, muchos conceptos, decir, no, 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 es que va por otro lado pero tiene esa manera tan absolutamente sistemática, ¿no? Tan sistemática de establecer sus tesis que a mí eso me cuesta, me cuesta muchísimo. O sea, llega un momento que me resulta agotador, ¿no? Es como que no te puedes salir de la estructura que te propone por más apasionante que sea porque lo lees y te das cuenta que estás de acuerdo en muchísimas cosas y quieres que te lo, y quieres que se haga sólida, que se hagan sólidas sus respuestas y él es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que el esfuerzo es grandísimo y cuando digo el esfuerzo es el esfuerzo mental y el esfuerzo temporal porque lo que hay que decir aquí es que estudiar lleva mucho tiempo, o sea, uno tiene que estar dispuesto a... En el caso de Jung, a mí me resulta más cercano, hay algo que comprendo inmediatamente mejor, él apela a un conocimiento intuitivo que a mí me... Igual es pereza, pero que me siento completamente identificado y sobre todo da con unos puntos, con unos conceptos que a mí personalmente me dan tranquilidad, me dan profunda tranquilidad. Creo que la visión de Jung es positiva porque nos pone en... nos une, nos pone en conjunto a todas las personas y genera esa especie de unión silenciosa, intuitiva, subconsciente, inconsciente, que... que a mí me parece muy positiva y en la que creo profundamente, profundamente, y la constato, no solo la creo, es un acto de fe. Entonces, sí, profundamente enriquecedores, pero vamos, ¿cuándo te toca estudiar cuál? Pues en función de lo que estés, de lo que aparezca, ¿no? Es difícil organizar, es difícil seleccionar qué es lo siguiente que tienes que estudiar. Sí, bueno, en mi caso Jung se me hace relativamente fácil de leer, bueno, comparación con Kant y creo que la forma más fácil de abordar a Kant es por medio de Schopenhauer, ¿no? De este discípulo. O otros comentaristas. O otros comentaristas. Hay benditos profesores que realmente son especialistas. Para eso he sido un especialista, que son especialistas que se han tomado el tiempo, la dedicación, los años y te lo saben desgranar, te lo saben contar y lo que pasa es que cuando es así nunca sabes cuánto es del profesor y cuánto es del original. Pero bueno, de igual, están ahí los pensamientos y las esencias. Y otra cosa, otro problema de la filosofía que hay que leerle en el lenguaje en el que fue escrito, Volvemos a este problema de los lenguajes y a las traducciones. La filosofía y la poesía y el teatro y todo. El mundo de la traducción es siempre tramposo, dificilísimo. Yo admiro profundamente a los traductores porque tienen un trabajo que en sí mismo en verdad es imposible. En verdad es imposible, no se puede, no estás diciendo lo mismo. El lenguaje es una cosa demasiado complicada y está a demasiados matices como para que se pueda cambiar de versión con esa facilidad. Es una forma de vida, diría Wittgenstein, el lenguaje es una forma de vida. Es una forma de vida, es una forma de pensamiento, es una forma, fíjate, es una forma de percepción. Es una forma de percepción y es así, conocer un lenguaje, a mí me hace mucha gracia ahora la fiebre del bilingüismo y el trilingüismo, que en el fondo muchas veces se esconde una desconsideración del lenguaje muy grande. Es que yo sé ocho idiomas, tú conoces palabras, entiendes, pero el idioma, el idioma, cuidado, en verdad, uno, dos, tres, sea genial. Un debate muy antiguo, Jaime, recuerdo en la época medieval y no recuerdo ahorita el autor, pero había este debate si en las traducciones había que traducir ciertas palabras que de alguna manera no tenían traducción o dejarlas en el lenguaje original, los famosos latinismos o dejarlo en griego, entonces es un debate que viene desde siglos. Es que es así. Como en Numena, La respuesta a ese debate eso se resuelve en función de a quién va dirigida la traducción, ¿no? ¿Quién la va a leer y por qué lo va a leer y qué quiere obtener de ahí? Pero eso conviene tenerlo muy claro, el problema de las traducciones en la historia del conocimiento de la cultura, fíjate en las religiones, fíjate en el Corán. Bueno, el Antiguo Testamento quiere decir y lo que se ha construido en base a traducciones ya constatadas como erróneas, erróneas y a veces con significados diametralmente opuestos al significado original. Bueno, esto es complicado. Se me hace muy interesante la filosofía del lenguaje que plantea Fray Luis de León en de los nombres de Cristo en relación al... Yo sé que sí, bueno, todo lo de Fray Luis es para Dios, ¿no? Algo, algo, algo plantea de que el hebreo, si mal no recuerdo, que es un, es el lenguaje que se debe utilizar para nombrar a Cristo porque creo que hay representación de, de sonido, de forma y simbólica con, es decir, la palabra con lo que representa. Algo, algo así se plantea por ahí. Claro, hombre, ahí nos tomamos con el, con un temazo que es el tema del hebreo en sí mismo. yo al estudiar hebreo y he trabajado en Israel y tengo mucha relación con esa cultura, estudiar hebreo, y no soy un gran experto en hebreo, ni mucho menos, pero estudiar hebreo te da una ventaja clarísima y es la enorme consideración que tiene, que tiene el mundo judío con respecto a su lenguaje. Yo no he visto esa consideración casi en ninguna otra lengua, ojo, fíjate tú, nebrija como habla del latín, ¿no? Pero, pero esta idea de cuidado, ¿no? O sea, que en el que las, las simples palabras que ni siquiera son, no, las palabras no, las letras, las 22 letras que ni siquiera generan un fonema, ya tienen un carácter simbólico, trascendental, ¿no? Importantísimo, esta idea de, de, de esa herramienta divina, ¿no? Esta idea antigua también de que el lenguaje no es algo que nos hemos inventado, sino es algo que nos han dado los dioses, nos lo han dado, y que por lo tanto está sujeto a muchísimos misterios, a muchísimas complejidades, y que desde luego hay que tratarlo con un respeto y un rigor impecable, me encanta. Me encanta sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Porque creo que estamos viviendo una época de, profunda desconsideración del lenguaje, ¿no? De simplificación, de, de falta de atención, de falta de ortografía, de enriquecimiento, precisamente por pensar que, que estamos hipercomunicados, puede ser, pero la cantidad y la calidad no siempre, no siempre saben jugar en el mismo equipo, y entonces, todo lo que sea consideración del lenguaje es magnífico. Es verdad que hay el siglo de oro, hija y Luis, desde luego, estamos hablando del siglo de oro, o sea, el siglo XVI y el siglo XVII, esos siglos en la península ibérica y en América, cuidado, porque la gran literatura del siglo de oro también está en América, llevan al castellano a unas cimas, a unas cimas que, en mi opinión, ya nunca se han vuelto a alcanzar, nunca se han vuelto a alcanzar, manejan el lenguaje, y te das cuenta que con ese lenguaje no solo lo manejan con riqueza, sino que es que están pensando gracias a la habilidad extraordinaria y a la sutileza de esa utilización del lenguaje. Es envidiable, a mí me da muchísima envidia, muchísima envidia, bueno, ver el Quijote da envidia, tú lees el Quijote y más allá de que te guste, dices, yo quiero hablar así, yo quiero expresarme así, con esa riqueza, con esa solvencia, con esa inteligencia, ahí es donde ves que con el lenguaje se piensa, es la herramienta del pensamiento, quien tiene un mal lenguaje piensa menos, es así. Así es, así como percibimos, vivimos, así como escribimos, pensamos. O hablamos, o manejamos el lenguaje. O hablamos. Sí, yo siempre enfatizo y a mis alumnos les digo es que hay que tener buena ortografía, que es algo que se está perdiendo totalmente porque la ortografía o cómo escribimos pues es un espejo de cómo pensamos, ¿no? Es como de nuestra mente, es la importancia de... La ortografía que en los famosos trivium y quadrivium en la gramática era pues... Gramática, retórica, dialéctica. Es el orden, es el orden, o sea, el lenguaje primero es un orden, tiene un orden concreto. Primero morfológico, la forma que tienen las palabras es esa, no es otra, es como querer representar un triángulo con un lado curvo, ¿no? Es que la palabra es así y usted la tiene que aprender por el bendito de la memoria. El problema de la ortografía es un problema de memoria, que está a la base de cualquier conocimiento y una vez que conozco los elementos, pues los combino también con un orden. Por eso hay que estudiar sintaxis, ¿hay que estudiar sintaxis? Por supuesto que hay que estudiar sintaxis, para ordenar, para ordenar la cabeza, igual que uno hace educación física para ordenar el cuerpo, no hace sintaxis, para ordenar el lenguaje. El orden está en la posibilidad de todo futuro aprendizaje y bueno, pues fíjate, ¿para qué sirven las humanidades? Todavía la gente se lo pregunta, yo no me acuerdo, ¿no? Puedo entender. Jaime, mencionaste el trivión y el cuadrivión, que es, si mal no recuerdo, gramática, retórica y dialéctica del trivión y cuadrivión, música, geometría. Empieza con aritmética siempre. Aritmética, ok. Aritmética, música. Música, geometría. Geometría y astronomía. Y astronomía, tienes razón. Y me gustaría aquí saltar a otro tema que yo creo es muy importante en tu obra, que es el escorial, porque si mal no recuerdo en la biblioteca del escorial está esta pintura que yo la he visitado y no recuerdo haberla visto, esto es porque te he escuchado. Pues por favor ven, ven cuando quieras, tienes aquí tu casa y nos vamos a visitar. Perfecto, Jaime, te voy a tomar la palabra. No, te lo digo totalmente en serio. A mí me... De lo que más hago y de lo que más me gusta hacer, llevar a la gente al escorial a enseñarles todo, pero especialmente... A mí me encanta, me encanta el escorial porque es precisamente esta armonía de los opuestos de Felipe II, un hombre públicamente católico y conservador, sin embargo, en su vida privada, pues interesado en las humanidades, en la alquimia, había un laboratorio de alquimia en el escorial. Yo lo definiría a Rey Felipe II ante todo como un humanista. Como un humanista, claro. Ante todo. Por su formación, por su consolidación, por el dinero que puso a la hora de financiar proyectos intelectuales de corte totalmente humanista. Otra cosa son las contingencias a las que se vio sometido, el concilio de Trento, la reforma protestante, tal, que le hacen ocupar un papel político, político, muy conservador, poco religioso, político, muy concreto, porque la religión y la política no se podían separar, como sabemos, en ese siglo XVI. Pero, desde luego, él como intelectual y fue él solo un gran intelectual, no solo se estuviera rodeado de intelectuales, él fue un gran intelectual de corte absolutamente y además heredero de una tradición humanista que ya en Castilla tenía mucho recorrido, que venía de muy atrás, no es Felipe II, Felipe II II. Ese Erasmo, Carlos I. Es Carlos I, es el Cardinal Cisneros, grandísimo humanista, es Antonio Nebrija. Erasmo de Rotterdam. Y sí, a Nebrija le llaman el Erasmo, ¿no? Pero eso estaba ocurriendo ya, estaba ocurriendo desde, algunos piensan desde la segunda mitad del siglo XV, pero seguramente antes también, ¿no? Esta nueva idea del concepto de ser humano y su relación con la divinidad y Felipe II lo fue y el escorial es la representación arquitectónica de eso que él creía. Me gustaría preguntarte, Jaime, porque esto del escorial pues es otro tema, ¿verdad? Pero muy a grandes rasgos, ¿de dónde te viene? Bueno, ya nos comentaste un poco tu interés por el escorial, ¿qué relación tiene el escorial con la arquitectura sagrada? Que yo sé que todo en el escorial tiene un porqué y de alguna manera ¿de dónde te viene tu interés por la arquitectura sagrada? Que hemos hablado mucho pero no sé de dónde te viene ese... ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé del todo porque yo, mis primeros estudios universitarios fue arquitectura y estudiando arquitectura disfruté mucho, yo sabía que no quería construir absolutamente nada nunca pero a nivel intelectual es una carrera magnífica que te capacita para muchas cosas, ¿no? Te enseña a pensar, te enseña a dibujar y además mezcla ciencias y humanidades, tiene algo de renacentista, ¿no? La idea de la arquitectura porque tiene un pie en la historia del arte, en la composición, en la estética, para veces ingeniería, es física, etcétera. Yo estudié arquitectura gustándome especialmente el tema de la arquitectura histórica y la restauración del patrimonio, etcétera. Ahí ya empecé a conocer el escorial de una manera interesante porque yo fui alumno del magnífico Pedro Navasquez que nos llevó al escorial en una serie de visitas absolutamente fascinantes. Ahí ya hizo mella. Pero lo del tema de la geometría pitagórica, la geometría antigua, la geometría simbólica, lo que después se llama geometría sagrada, me llegó mucho tiempo después. De hecho, me llegó después de mi formación en el campo del teatro. Y es verdad que haciendo una serie de investigaciones en el campo sobre todo de templos antiguos clásicos para ver qué números había detrás, cómo utilizaban las grandes raíces sagradas egipcias, el tema de la sección aurea, el número de oro, etcétera. Al final, todo eso conducía a que a 40 kilómetros de mi casa, es decir, en San Lorenzo del Escorial, estaba uno de los representantes universales más grandes de todos los conceptos filosóficos que encerraba la geometría sagrada, puesto que todo el círculo intelectual que produjo el monasterio, y no hablo solo de Juan de Herrera, Arias Montano, etcétera, pues eran absolutos conocedores y herederos de toda esa tradición de la geometría simbólica. Entonces, claro, mi fortuna fue enorme. Yo lo estudiaba y lo tenía al lado, pues uní estudios y pasé mucho tiempo, mucho tiempo midiendo, visitando, pensando, leyendo, la muchísima literatura que hay sobre la relación del Escorial con la geometría. Son dos arquitectos, ¿no, Jaime? Los que hacen el Escorial, uno es el Juan de Juan. Bautista de Toledo, el primero, el primero es Juan Bautista de Toledo, que es a quien le debemos dar los mayores méritos con respecto a la consideración de los números, porque es el que hace los diseños básicos, principales, y por lo tanto el que maneja el simbolismo numérico o la lectura trascendente o simbólica pitagórica de Raimundo Lulio, como lo quieras llamar, neoagustiniana, la que quieras, lo que sea, pero eso lo conocía Juan Bautista de Toledo. El problema es que el muy sufrido Juan Bautista de Toledo, que abandona Nápoles para venirse a Madrid a hacerse cargo de las obras, presenta su proyecto, comienza la construcción en el año 63, 1563, y cuatro años después, cuando el edificio llevaba muy poquito, un poquito desarrollo, muere, muere lamentablemente y por lo tanto la cosa es complicada, el propio Felipe II parece que se quiere hacer cargo de las obras, le dicen que lógicamente es imposible, y entonces pues una poco la mano derecha tanto de Juan Bautista de Toledo como de Felipe II, que es de Juan de Herrera, para muchos es un oportunista, pero un hombre profundamente sabio y además genial, es el que continúa la obra con la suerte de que todo el mundo se cree que Juan de Herrera es el arquitecto del escorial, y del estilo herreriano famoso, que después ha llenado la península ibérica y América, pero no, se debe a ellos dos, se debe a los dos. Y bueno, como mencioné, como mencionaste, todo tiene, todas las medidas tienen un porqué, ¿no? No sé si nos puedes dar un ejemplo, Jaime, así breve. O eso pensamos, quiero decir, en ningún sitio ni Juan Bautista de Toledo ni Juan de Herrera ponen, esto mide tanto porque significa esto y esto pasa tanto porque sí, no, quiero decir, todo ejercicio de especular por qué las medidas del escorial son las que son, tiene algo de tesis muy difícil de explicar. Ahora, es verdad y esto sí es innegable que geométricamente los dibujos expresan coincidencias extraordinarias y el hecho de que esa planta, la planta del edificio, pues uno se ponga a jugar con formas geométricas muy sencillas y ver que están ahí, pues lógicamente no es casualidad. El hecho de que la proporción aurea aparezca en tantos lugares casi como un método de envenida no es extraordinario. El hecho, te pongo el ejemplo ahora que me pides que por ejemplo, la longitud de toda la fachada, de toda la fachada principal del edificio, del conjunto, que es una suma de edificios en el fondo, pero todo unificado, pues si yo construyo el triángulo equilátero, es decir, si tengo los dos puntos y hago un arco de circunferencia y otro arco, ese triángulo, símbolo del logo, símbolo de la Santísima Trinidad, símbolo del equilibrio, es una manifestación de la unidad, pues justamente da exactamente en el sagrario del altar de la basílica. Dices, ¿esto es casualidad o no es casualidad? Hombre, por supuesto que no es casualidad, es decir, esto no te sale así con el presupuesto, la dimensión y los años que cuesta hacer. esta serie de coincidencias, de formas muy concretas, del cuadrado 3-4, del cuadrado áureo, de la escala áurea, de la combinación, bueno, del hexagrama y de la estrella de David, y ahí está, eso sí, coges la planta, que mide lo que mide, lo haces y lo sacas. Ahora, ¿qué significa todo eso y por qué lo hacen? Bueno, pues hay muchas tesis y ya hay que estudiar otras cosas para aventurarse. Es verdad que en este caso la biblioteca cuenta muchas cosas. La biblioteca es un lugar críptico en muchos casos en el que en esas pinturas, esto lo dijo René Taylor hace muchos años ya en su libro Arquitectura y magia y los que empezamos a tirar de esos hilos pues nos hemos contado de que efectivamente había muchos mensajes escritos en esa, gráficos, muchos de ellos escritos en los frescos de esa biblioteca que nos hablan de la realidad geométrica y de la posibilidad simbólica de ese edificio. ¿Qué es la proporción áurea, Jaime? Disculpa que porque voy con mucho este concepto y nunca lo he entendido del todo. Esto necesitaríamos, otro día me llamas con una pizarra y un marker y entonces te lo dibujo y queda aclarado. La proporción áurea es lo mismo que decir el número áureo o la divina proporción se llama de muchas maneras o la sección áurea. Todo esto habla de un número. Cuando se habla de proporción es porque hay tres elementos que se relacionan dos a dos de la misma manera. Eso es una proporción según dice Vitruvio. Pero la clave es el número en qué relación. El número siempre es una razón entre dos cosas. La proporción áurea es un número que tiene un desarrollo geométrico muy elemental que de hecho cuando uno hace una cosmogénesis geométrica sale enseguida es decir que es muy incipiente la formación de todos los números del universo es muy básico y la gran propiedad es que esa proporción aparece muchísimo en la naturaleza y sobre todo aparece en el canon en todos los cánones del ser humano. La anatomía humana entendida como can. Por eso en la cuadratura del círculo en cosas extraordinarias tiene una serie de propiedades ese número geométricas asombrosas y está en la base y esto sí es irrefutable de la composición geométrica de las grandes piezas clásicas de la antigüedad especialmente Grecia Roma pero también Egipto y aparece ese número. Entonces claro aparecen las grandes construcciones aparecen los grandes templos aparecen en el Partenón en el Partenón en el Panteón de Roma y hasta en Notre Dame pero aparecen en el ser humano aparece en la anatomía en la distancia que hay entre las distintas partes aparece en el arte aparece en las plantas en las flores y dices ¿pero qué es esto? Bueno pues esa extraordinaria presencia como número de la belleza como proporción de la belleza es la que hace que en el siglo XVI un franciscano sublime que se llamó Fray Luca Pacholi escribiera un libro que se llama la divina proporción que es un tratado de geometría que no tiene desperdicio donde ya sin tapujos no habla de número de oro dice la divina proporción este es el número que nos lleva a la trascendencia para lo cual hay que tener una consideración del número del número idea es una cantidad pero esa cantidad tiene una componente metafísica es decir no es un número en sí que el 1 o el 3 sino que es es un número irracional pero si le ponemos cantidades es 1 más menos raíz de 5 partido por 2 claro dicho algebraicamente es horrible si lo dibujas es facilísimo porque eso es lo interesante antiguamente la gente los pitagóricos utilizaban cifras el 6 el 8 ¿quién descubrió esto? formas geométricas porque en la forma geométrica ya está la idea del número es más la propia geometría te está contando cualidades del número que la cifra no te dan ¿y quién alguien lo descubrió? este número esta cifra específica que me dijiste o es una tradición filosófica que no se sabe no tenemos ni idea podemos buscar en la historia de la arquitectura por eso la arquitectura sagrada que es la que percibe porque se hace para la eternidad y en piedra y tal aparece tan atrás desde luego por ejemplo quiero decir la pirámide de Keos que posiblemente es difícil de fechar porque parece que la cosa no es Keos pero pongamos 2000-2500 antes de Cristo ya aparece un boceto de sección ahora el templo de Avidos ¿no? el osirión de Avidos ya aparece en la composición esa fórmula desde luego los que lo sistematizan son los griegos los egipcios pero luego los griegos que la conocen y la aplican con todo rigor pero la aplican no solo a la arquitectura sino también a la escultura al canon del ser humano y también a la literatura es decir la propia métrica también claro es una cuestión de cantidades es decir la utilización de esta cifra de este número de este concepto tiene infinitas aplicaciones el tema es fascinante y el escorial es justo decirte allá donde mires te encuentras con número de oro ¿no? secciones águas por ejemplo hay muchas construcciones que están alineadas con objetos celestes con los astros por ejemplo las pirámides de los mayas de los aztecas entre otros y las de Egipto las de Egipto las de Egipto esto vendría a ser arquitectura sagrada también ¿verdad? me imagino o no tanto bueno arquitectura sagrada en general se considera toda aquella arquitectura que sirve a unos propósitos religiosos o litúrgicos ¿no? de algún tipo ¿no? en sí ya es sagrado el hecho de que un templo mire al cielo para para adquirir una composición una dimensión no es excepcional de hecho es lo habitual los templos los lugares sagrados se construyen en lugares siempre donde la naturaleza se manifiesta de un modo especial pero la naturaleza de aquí para abajo y de aquí para arriba es decir el que elige el lugar del santuario pues el santuario si te fijas en cualquier santuario siempre ahí hay como un pozo sagrado o una cueva o algo que surge una grieta algo pero a la vez se mira para arriba ¿no? es decir ¿cuáles son? ¿qué me dice la bóveda celeste? ¿en qué alineación? ¿en qué momento? porque las fiestas y las ceremonias están vinculadas también con el calendario ¿cuándo son las grandes fiestas de los lugares? ¿y quién manda eso? eso lo manda el cielo no lo manda siempre la tierra entonces el ser humano que ha hecho templos y lugares sagrados desde que tenemos casi conocimiento o sea forma parte de la humanidad siempre tiene esa doble mirada abajo y arriba por eso no debe sorprendernos que las grandes conjuntos arquitectónicos vinculados a un culto tengan algún tipo de característica o relación extraordinaria con una morfología concreta del firmamento ¿no? con la astronomía la astronomía acuérdate que es la última disciplina del cuadrillo astronomía hay que saber mirar para arriba ¿no? miramos poco eso es otra cosa ya no sabemos si hay luna llena aparte que no nos importa si como va el ciclo de la luna qué estrellas aparecen cuáles desaparecen había mensajes muy bellos ahí que dotaban de orden porque eso nos daba orden claro claro y esto Jaime llevamos ya una hora te pregunto cómo andas de tiempo estoy bien estoy bien estoy bien ¿estás bien? perfecto me parece mentira que se haya pasado una hora ah perfecto pues seguimos yo también encantado esto que es que hago relaciones esto que mencionas de que ya no vemos los astros ¿no? ya no nos damos cuenta que hay una una armonía y esto me lleva algo que tú también hablas mucho que es la música de las de las esferas fíjate que Jaime te voy a contar una anécdota que yo escuché este concepto pero nunca lo nunca lo estudié bien bien del todo y yo siempre pensaba que si existía una música de las esferas era una música perfecta y por lo tanto era el silencio y esto que yo recuerde nunca lo leí nunca lo conocía el concepto de la música de las esferas yo creo que lo escuché muy escuetamente por ahí y luego en una de tus conferencias vi que tú dijiste lo mismo y dije wow tenía razón en esto del silencio y no lo decía yo no lo decía yo yo lo digo por boca de Pitágoras claro unas fuentes antiguas lo llaman el hijo del silencio el hijo del silencio así es y yo creo que y bueno tú eres músico Jaime esa es otra disciplina que también bueno tengo que ahí me hace mucha ilusión y me emociona especialmente ya me gustaría a mí ser músico yo lo pongo muchas veces en mi biografía si volviera a empezar la típica pregunta si volviera a empezar ¿qué estudiarías? música sin lugar a dudas vamos a ver soy músico manejo la música y utilizo la música todo lo que puedo especialmente en el ámbito artístico teatral etcétera ser músico eso sí que es una especialidad difícil abnegada y me queda mucho hay mucho es difícil lleva mucho tiempo la música entonces yo podría dejar en un gran aficionado a la música eso seguro escuchar y practicarla y utilizarla para mi trabajo claro y bueno Jaime en la música el silencio es más importante que el sonido bueno no sé si es más importante pero el silencio es como que la base del sonido es lo que hace que surge el sonido que haya sonido claro pero esto es como en un dibujo sin folio sin página en blanco no puedes o sea es el soporte es lo que le da entidad y por lo tanto tiene que aparecer es como lo decías tú del caos el orden y el caos el orden funciona porque hay un caos debajo el silencio tiene algo caótico es amorfo no es nada es nada y es todo y con eso hay que dialogar y la música es un diálogo entre sonidos y silencio todo el rato pero como la palabra lo que yo estoy diciendo aquí cuando te hablo tiene sentido en función de los silencios que hay cuando los hago entre una palabra entre otra etcétera entonces el silencio está y la música lo que pasa es que lo maneja de un modo yo diría que incluso más explícito como la poesía que también es fundamental los silencios así es la ausencia el vacío el concepto es estremecedor porque es tan metafísico es tan poético en sí mismo que solo de pensarlo uno se pone contento y no hay nada tan sagrado como eso que fácil acceder a lo sagrado es el silencio es el silencio que se busca todo el rato se me vino a la mente Jesús Quintero que dicen que lo mejor de sus entrevistas no eran sus preguntas sino sus silencios no sé si recuerdan era famoso por esos larguísimos silencios larguísimos silencios que no siempre eran bien entendidos especialmente en un formato televisivo en el que parece que rápido y a otra cosa y venga y tal esa especie de ansiedad comunicativa que no ha desaparecido así es Jaime bueno entonces la música vendría a ser como una representación sin duda alguna de esta armonía del universo que activa esta percepción ya sé que que nos sintamos pues que valga la redundancia que pertenecemos ¿no? a algo y es lo que nos nos hace pues sentirnos bien me gustaría por curiosidad Jaime y también para una recomendación para las personas que nos están viendo ¿tú qué música escuchas Jaime? ¿qué recomiendas? no vamos a ver todo lo que que abre tu percepción depende depende ya depende lo que más escuchar es fundamental escuchar y producir música ¿no? cuanto más produces mejor escuchas esto es así ¿no? es como el escritor ¿no? cuando más escribes mejor lees cuanto más lees mejor escribes o sea conviene no ser solo un elemento pasivo yo lo que recomiendo mucho es escuchar todo tipo de música que se consiste música que esté afinada armónica que busque que tenga una intención de belleza aparte la música tiene el beneficio de que puede unir no simplemente la grandeza de la armonía de las notas etcétera sino que aparece el tema de la canción en el que encima puedes meter palabras y conceptos y las canciones ¿no? eso es una riqueza absoluta entonces que todo el mundo escuche aquello que más le emocione que investible lógicamente que se diversifique pero que lo una con práctica musical la que sea cantar es fácil gratuito inmediato hay que cantar mucho hay que cantar con otras personas cualquier manifestación cultural de la historia de la humanidad ha tenido siempre una representación musical en los pueblos en las ceremonias en las liturgias siempre se ha cantado y se ha cantado para que se cante en comunidad el acercamiento a la música creo que siempre tiene que tener esa parte práctica hay que cantar hay que hacer música o tocar algún instrumento que realmente no son muy caros son una guitarra claro y además hay una diversidad enorme para todas las capacidades y destrezas es decir quien quiere puede y ahora muchos videos de youtube que ya no hay ni siquiera que pagar tutoriales cierto ojo que a veces dan rendimiento y hay personas con una iniciación Jaime ¿cuál es la diferencia entre signo y símbolo? que yo siempre tengo esta duda y es algo que tú mencionas bastante sí bueno ahí vamos a ver yo tengo una postura con respecto a esto pero hay un debate complejo el símbolo es más el símbolo es más complejo que el signo el signo es algo material concreto que me representa a otra cosa está el significante y el significado pero como que hay un acuerdo si yo te digo por ejemplo que cuando hago esto significa casa más allá de por qué porque esto es un dejado pero no vamos a ir esto es casa con lo cual yo ya no tengo que decir casa te hago esto y tú lo entiendes nos hemos puesto de acuerdo para que un significante y un significado funcionen un signo tiene algo de código un código tácito que se conviene la creación del lenguaje está sujeta a esto o que esto es la letra O claro esto viene de Sasur creo que es uno de los que plantea o no bueno se me vino a la mente esto lo estudié hace años pero claro pero es importante el símbolo tiene algo de signo pero es mucho más complejo ¿por qué? porque la realidad significada es de índole trascendente ah muy bien ok claro entonces esto es una cruz la cruz latina la cruz latina ah el símbolo de los cristianos pero ojo ¿eso qué es? ¿qué es Cristo? ¿qué es? eso lo puedo explicar rápidamente no, no es una cosa muy compleja es muchísimo más compleja entonces ahí entran los números ¿no Jaime? entonces entran los números entra la cultura entra los lo esotérico ¿no? lo que se puede decir lo que no se puede decir lo que lo que entienden unos lo que otros no entienden entra la relación entre quien aplica el símbolo y quien lo recibe es mucho más selecto lógicamente un símbolo siempre tiene algo críptico nace para ser crítico y la interpretación de un símbolo tiene una correspondencia lógica una correspondencia de signo pero no se queda ahí es más cosas ¿no? si yo quiero decir busca cualquier cualquier símbolo o símbolo importante ¿no? yo puedo establecer un signo para hablar de la libertad pero la libertad yo sé lo que es es un concepto es una idea es una cosa muy compleja ¿no? entonces el símbolo lo que hace es obligarte a a buscar la experiencia de lo significado por eso es infinitamente más complejo o conceptos como como belleza ética claro amor amor responsabilidad conocimiento sabiduría maestría así es Jaime dos dos frases que también te he escuchado decir dos dos oraciones la creación es la fragmentación de la unidad y el uno contiene todos los números que esto volvemos a cuando empezamos la charla la creación es la fragmentación de la unidad yo creo que esto viene de que de que todo viene del uno ¿no Jaime? claro de que todo viene si en el origen todo fue uno pues y todo no deja de ser uno pero yo veo que lógicamente hay fragmentos hay cosas separadas tú estás ahí yo estoy aquí aquí está esta taza que es diferente a mí quiero decir la realidad la percibimos fragmentada y por lo tanto ya no percibimos la unidad eso no significa que para llegar a este punto todo fue uno es lo del Big Bang así es esto que sostienen los pitagóricos completamente todo es uno y tenemos que buscar la manera de percibirlo en cualquier caso si reconstituimos la historia del origen de todo todo empezó siendo una cosa y lo que percibimos como múltiple en verdad es una manifestación de la unidad en su división con lo cual ¿cómo empieza todo? pues con el uno que se empieza a fragmentar no pueden existir dos unos esto es interesante eso enlaza con la siguiente con la siguiente frase cualquier número es una manifestación del uno claro no es que yo tengo una cosa y ahora tengo dos yo tengo una cosa que divido en dos el dos es una forma que tiene el uno ya lo entendí Jaime mira claro que sencillo era si el uno se fragmenta entonces la multiplicidad surge por la división de la unidad ok entonces lo acabo entendía la esencia es decir entendía lo que querías decir con que el uno contiene todos los números pero ya lo veo cuantos más cuanto más bajos sean por eso la historia de la geometría simbólica nunca trabaja con el número 125.412 no trabaja con el uno con el dos con el tres con el cinco con el diez más allá del doce es difícil y no hace falta porque todos los otros son conjugaciones de esos primeros números es decir porque todas cifras son unidad es una unidad es decir un millón es una unidad es una metáfora de la unidad dividida claro exactamente es bellísimo el asunto es bellísimo lo que pasa es que nos programan nos enseñan de otra manera nos enseñan como que el uno es la cosa que tienes y que se multiplica entonces dos dos manzanas tres tres manzanas y si es al revés tres es que tengo una cosa de tres maneras entonces es más es más poético es como la realidad porque a través de ese tres el tres es una manera ordenada de percibir el uno y cuanto más equilibrado sea ese tres por eso mejor tres cosas iguales que tres cosas distintas porque la unidad está más presente en esa manifestación acabo de tener una especie de iluminación con eso tiene mucha lógica con digo porque yo llevo años estudiando me interesa mucho la alquimia etcétera y esto de del uno es todo el todo es uno lo de arriba igual que lo de abajo y viceversa pero nunca lo había visto desde ese punto de vista de que tres mil quinientos es una unidad dividida en tres mil quinientos partes claro pero no se pierde el concepto de unidad esto era exactamente para los pitagóricos es decir es eso es eso porque la otra multiplicidad lleva a la deriva a la sensación caótica entonces no se acaba nunca Jaime ya para para terminar este concepto del dos y el tres que el dos es la es la dualidad obviamente y el el número por excelencia vendría a ser el tres no sé si nos puedes explicar un poquito esto de vale es complejo pero es bonito bueno hemos hablado antes de la dualidad evidentemente el número idea pitagórico dos no me refiero a la cifra dos nos habla precisamente de esos opuestos universales algo existe porque existe su opuesto algo es porque lo demás no es y en todas las manifestaciones que lo queramos como digo esto es muy de filosofía clásica la dualidad el día la noche la muerte la vida el bien el mal la luz la oscuridad lo masculino lo femenino todo estamos inmersos fíjate yo miro para adelante porque no miro para atrás o sea es que somos duales somos duales tú eres tú yo soy yo y porque tú no eres yo yo puedo ser quiero decir el dos está en todo lo que hacemos lo interior mi cuerpo y lo exterior vivimos inmersos en el concepto de la dualidad y la dualidad es la primera partición de la de la unidad esto es muy interesante en el recorrido cosmológico que hacían los pitagóricos el uno se divide en dos y a partir de ese momento no es que todo se siga dividiendo para que sea mucho más múltiple el tres ya es un camino de regreso a la unidad esto muchas veces no se cuenta el tres y de ahí en adelante es decir lo más opuesto al uno es la dualidad a partir de ahí el tres lo que hace aunque haya más elementos lo que hace es buscar un orden interno para regresar a la unidad por eso el tres es el número cuando tengo dos cosas esto es el quimeo de platón tengo dos entes dos realidades tengo una dualidad inmediatamente nos dice platón hay un tercer elemento que es el que los relaciona cuando aparece una dualidad hay algo que relaciona esto es alquimia pura estos dos elementos se relacionarán en base a otro que es lo que los llamaban el logos además ese tercer elemento al cual se le va a rendir un culto muy determinado ese tercer elemento o logos pertenece a un orden de existencia diferente a los opuestos que posibilita que se reúnan con lo cual fíjate que interesante se puede hacer esta creación de lo múltiple del uno el dos dos tres tres cuatro cinco de los números hasta el infinito y parece que los números cada vez son más o al revés uno dos y el tres es el tercer elemento que hace que se unan esos dos la cosa es apasionante y hay que reflexionar muy despacio sobre ello pero aparece el concepto del logos que es fundamental para entender el mundo clásico y el mundo griego el logos la música de hecho cualquier número que nosotros consideramos en el fondo es un logos el número es una relación entre dos magnitudes el número tres que es la relación que hay entre el uno y el tres como cifras o entre el nueve y el tres o entre el veintisiete es una relación entonces esta idea de trascender el número para dotarle de una cualidad unificadora es decir que tiende a la unidad empieza a través del número tres por eso ese número es tan importante por eso lo del escorial por eso es un triángulo equilátero si te fijas el triángulo velo tiene los dos opuestos y el tercero que es el que los unifica porque ya en el triángulo puedo trazar una circunferencia ahí la geometría nos da toda una liturgia visual también y el significado numérico yo como entiendo el tres como el número de la de la perfección bueno aunque estudiando literatura medieval por ahí aprendí que que para los cristianos el número de la perfección no es el tres sino el siete porque abarca el mundo físico que son los cuatro elementos aristotélicos tierra, agua, fuego y aire más el tres que es la que es la trinidad que sería el mundo espiritual la combinación de ambos armonía de los opuestos un retrato del universo vendría a ser el el siete pero volviendo volviendo al número tres como como este número perfecto y basado en el cristianismo yo siempre lo he entendido como bueno el padre el hijo y el espíritu santo el padre como el universo perfecto es decir todo sincronizado con un orden el hijo como nosotros y el espíritu santo como esa percepción que debemos abrir mediante logos mediante el rito mediante la religión mediante el arte que es lo que nos va a unir con ese con ese mundo perfecto no sé si si me explico un poquito es como si como lo entiendo más o menos en este campo cualquier cualquier lectura siempre hay que escucharla con mucho cuidado porque uno empieza a lucurar y dice cosas muy importantes sin darse cuenta ¿no? como te acaba de pasar a ti hombre esta idea de los opuestos padre-hijo macrocosmos microcosmos claro hombre-dios y algo que los vincula como este espíritu santo que es un concepto muy complejo y que se desarrolla en el cristianismo no desde su origen sino que es posterior es muy tentador ¿no? precisamente porque además el símbolo es la paloma ¿no? que se mueve y que se despliega y forma un triángulo después esta idea interesante del espíritu como el logos desde luego es muy atractiva otros te dirán que no que el logos es precisamente el hijo ¿no? que es la palabra cuando el logos se traduce como palabra etcétera bueno habría mucho que hablar ahí es un tema muy complicado pero yo creo que para los que nos escuchen es un buen ejemplo de por dónde se maneja el estudio y la interpretación de la geometría de los números en el carácter simbólico que tienen para la geometría sagrada ¿no? es este tipo de ejercicio perfecto Jaime pues nada me queda una pregunta que es una pregunta que le quiero hacer a todos los invitados a este podcast y es una pregunta un tanto compleja muy al estilo de Jesús Quintero con su respectivo silencio vale 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 silencio y es Jaime ¿cuál es el sentido de la vida? no lo sé no lo sé sigo sigo buscándolo sigo buscándolo bueno pero puedo desarrollar un poquito la respuesta no lo sé no lo sé decir no te lo sé decir ahora pero por momentos tengo la sensación de que sí depende del día pero hay veces ¿no? muchas veces estudiando viviendo amando de repente todo tiene sentido y no es una cosa que está por llegar de repente llega es ya tiene sentido pleno siempre pensamos en esta prospección parece que tenemos que ir ganando hacia un sentido no es ya es aquí es ahora y puede ser aquí ya y ahora tenemos que hacernos candidatos a esa certeza vital que hace que uno sepa y no sabe con la cabeza es con todo tu órgano sabe por qué para cómo y quién es y para qué está aquí ¿no? se puede acceder posiblemente como tú decías antes la palabra me encanta ¿no? inefable no se puede decir la pregunta es muy tramposa me acordé me acordé me acordé una frase de Jodorowsky volviéndolo a citar que dice si Dios no está aquí si Dios no si Dios no está aquí no está en ningún lado ¿no? algo así es decir totalmente de acuerdo ¿no? hay algo que desde luego es inherente lo cual no echa por tierra que tengamos responsabilidades y misiones que cumplir aquí concretas ¿no? que son tareas y que lógicamente las vamos encontrando adivinando a veces más a veces menos y nos entregamos a ellas y nos mueven y nos dirigen muchas veces nos dirigen más que nosotros pensamos que decidimos pero bueno ahí vamos ¿no? y efectivamente pero es más que eso y como es más que eso pues es una experiencia particular pero desde luego sí que creo que hay y sí que creo y también aunque no sé no sabría formular verbalmente la descripción de ese objetivo vital pero me queda claro qué tipo de cosas se pueden hacer para ir en esa dirección es decir así es tengo la edad suficiente como para tener unos referentes que te envales por ahí unas flechas amarillas ¿no? del camino de Santiago el camino haciendo eso el camino de perfección sí sí sin duda muy bien Jaime pues muchísimas gracias gracias te agradezco realmente pues fue una plática muy muy interesante seguramente nuestros espectadores pensarán lo mismo amigos los invito a pues a leer a Jaime Buigas en YouTube pues hay muchísimas conferencias y Jaime hay por ahí un canal de YouTube que se llama me parece aprendemos todos aprendamos todos no sé es una asociación esto es una asociación que hemos abierto unos profesores aquí de España precisamente para para cuidar a los profesores para darle herramientas sobre todo para convencerles de lo maravilloso que es su trabajo y dotarles de mayor inspiración a la hora de ejercer a cualquier nivel desde la educación infantil a la universitaria aprendemos todo junto con Marina Escalona perfecto entonces amigos pues también visitar ese canal y bueno apoyen este nuevo proyecto que es sin fines sin fines de lucro suscríbanse difúndenlo y pues Jaime muchísimas gracias un saludo gracias a ti ¿estás en Madrid o en donde? estoy en Madrid estoy en Madrid bueno desde desde El Paso, Texas hasta Madrid saludos y un abrazo Jaime muchas gracias adiós gracias